Bienvenidos a esta edición especial de Jornada NBA, ya inició el mejor fin de semana del año. Este viernes comenzamos con todo, con el juego de celebridades y el Rising Star Challenge. Soy Alfredo Gallegos y vámonos directos y en escalas a repasar lo mejor de este viernes. Empezamos con el juego de celebridades, que siempre nos deja pinceladas. El equipo Dwayne, del exjugador y uno de los dueños del Utah Jazz, Dwayne Wade, enfrentó al equipo Ryan, de Ryan Smith, otro de los dueños del Jazz. El partido lo tenía todo, fue muy disputado y parejo. Y fue una lluvia de triples también. Y hubo una sorpresa, el exjugador Richard Jefferson dejó el puesto de comentarista para ser el referee por un tiempo en el partido. Y luego pasó de árbitro a jugador, y por supuesto, también hizo lo que mejor sabe hacer. Con tantas funciones, tenía que descansar inmediatamente. Lógicamente, el enfrentamiento también tuvo momentos amateur, digámoslo así. Quien destacó fue el jugador de fútbol americano, Dickey Milkao. Que anotó 20 puntos y atrapó 10 rebotes para la victoria del equipo Dwayne. Con marcador final de 81 a 78. Y casi tuvimos tiempo extra en este partido. La estrella de la WWE, The Miss, conectó un tiro desde la media cancha, pero no lo hizo a tiempo. Y la alegría de Giannis Atetokounmpo, quien apoyaba al equipo de Dwayne Wade, lo decía todo. Dickey Milkao fue elegido el MVP del partido. ¡Se robó la noche! ¡Nos vamos ahora al evento del Rising Stars con las jóvenes estrellas de la NBA! El primer duelo fue entre el Team Pogasol y el Team Deron Williams. El número uno del último draft, Paolo Banquero, fue uno de los mejores anotadores del Team Gasol, con 9 puntos. Para el equipo de Deron, Trey Murphy también anotó 9, y demostró que está listo para el torneo de clavadas. El que anduvo imparable fue José Alvarado, que terminó con 13 puntos. Hubo mucha calidad en la cancha. Y con esta canasta, Gigan Murray metió en la final al equipo de Pogasol. Tras este duelo, nos vamos a la otra semifinal. El equipo de Joaquin Noah contra el equipo de la G League, dirigidos por Jason Terry. El australiano Josh Giddy repartió asistencias a diestra y siniestra. Tuvo 6 asistencias en total. Por el Team Jason, Mac McGloon se lució y fue el máximo anotador con 10 puntos. Pero quien ganó fue el equipo de Joaquin. Con esta acción de Quentin Grims, que anotó 13 puntos en el partido. Y volamos a la final entre los equipos de Pogasol y Joaquin Noah. El orgullo de la NBA Academy Latinoamérica, Benedict Matruin estuvo trabajando para el equipo de Gasol y aportó 7 puntos. En el equipo de Noah, nuevamente Quentin Grims anduvo encendido, con 14 puntos. Después de un gran partido muy parejo y muy peleado, José Alvarado anotaba esta gran canasta y le daba el título al equipo de Pogasol. Fiesta para todo el Team y también para Alvarado, quien merecidamente fue el MVP del Rising Stars. Esto fue todo por hoy. Mañana nos vemos para el resumen del concurso de clavadas y destrezas. Estén muy atentos, porque tendremos una gran cobertura de este All-Star Game desde Utah, a través de todas nuestras redes sociales.